Buenos días, estamos transmitiendo desde Querétaro, estamos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y partiendo a la premisa del llamado que hace usted a utilizar las redes sociales, licenciado, ¿qué pone usted que en Twitter y en Facebook la mayoría de los sondeos los gana usted? Sabe de lo que se trata, ya no se dejan engañar y esto es bueno y vamos a triunfar con el apoyo de la gente consciente, libre que hay en el país, que somos muchos, son muchos los mexicanos, millones de mexicanos que quieren un verdadero cambio, que ya no quieren esta pesadilla, este horror. Muchas gracias, licenciado, buen día. Bueno, Adri, ahí estuvo la entrevista con Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia 2012 de México.